Por aquí los contaron que es la primera alfombra que no vienes borracho, ¿es verdad? Esa mentira, ¿quién te la dijo? O por cierto, ¿no han visto dónde dejé mi cerveza? ¿No han visto dónde dejé mi cerveza? Es que por más que busque... Oye, ¿quién te vistió el día de hoy, la verdad? Amigo, esa pregunta ya la mil veces la he contestado. No pregunten quién me vistió. Más bien, ¿quién me va a desvestir? ¡Jajajaja!